hola qué tal y les saluda nuevamente carlos pues bien últimamente he hecho una serie de vídeos en de la música que estaba escuchando más recientemente y que por alguna razón ha convergido muchos de esos estilos en en cosas que no son tan respetadas dentro de la escena del metal en el mundo no parece que estamos muy interesados en buscar cosas muy técnicas muy elaboradas lo cual no está mal porque eso es un sello distintivo realmente de la evolución del metal y muchas de las bandas que nosotros aquí en el canal hemos como hemos hecho comentarios muy puntuales es porque precisamente dejan de hacer eso y se convierten en bandas simples y en bandas aburridas pero no es el caso de muchos de los proyectos que últimamente les he estado exponiendo aquí y una de esas uno de esos proyectos es el o de esas bandas es de quien les quiero hablar actualmente sí que o sé que es una banda de originaria de seattle washington que después de muchos de mucho tiempo sin publicar un disco regresa en este 2018 para atacarnos no para descargarnos en lo cara en la cara lo que ellos saben hacer muy bien música dura rápida directa y sin concesiones que tiene mucho que ver con un hardcore punk más melódico pero también con un rock duro muchísimo muy presente no a mí no me gustan mucho las comparaciones pero en esta vez realmente o sea si me escuchar así que si me lleva a pensar que el motorhead y black y black flag tuvieron un hijo bastardo y ese hijo bastardo es así que sí que regresa con gel vender un disco que tienen únicamente 20 minutos para disfrutarlo de canciones furiosas rápidas con solos de guitarra vertiginosos con un ataque y un o sea divertido hasta la madre no con un ataque una velocidad una contundencia que realmente muy pocos actualmente reconocen que muchos lo que nos gusta del metal actual pues es heredado de esto no dejar corte el punk no la velocidad la furia que tiene el trash es este es mucho heredada de este tipo de de sonidos particularmente el nuevo atrás porque el nuevo atrás ha perdido el web atrás que se hace actualmente que prácticamente todo va por una sola corriente ha perdido esa ese lenguaje tan complicado que el trash mucho tiempo tuvo heredado obviamente del heavy metal o de la new wave british heavy metal en general ahora es más crossover los es un es un trash más crossover que muchas personas desdeñan el punk o el hardcore punk porque pues obviamente piensan que el punk es este lenguaje tuvo pues cosas por el estilo no sin sin querer menospreciar nada de ese punk como green day que se volvió muy melódico y que tuvo un impacto comercial tremendo el verdadero punk realmente no significa eso el verdadero punk el verdadero hardcore punk tiene muchas vertientes y sí que las ocupa muy bien en este gel vender no es un disco muy sucio también con una o sea es publicado por relapse y obviamente tiene una muy buena producción tiene un muy buen sonido pero cuando me refiero a que es un disco muy sucio es un disco realmente de puñetazos no te recuerda la furia que que transmitían los primeros discos de icd sino un disco como para poner en un bar y agarrarte a madrazos con el primer güey que que te haga una mala cara todo que te mire feo esa es la idea del disco también en general no sé un disco muy rudo es un disco uso un disco que tiene ese ese tipo de inclinación y que yo creo que deben deben de deben de escuchar un poco más se debe escuchar un poco más la raíz de todo lo que generó la música extrema y que actualmente está de alguna forma olvidado o inclusive hasta vilipendiado no yo he llegado ya he llegado a leer comentarios en en las redes sociales denostando mucho del punk porque realmente no tienen la idea de lo que el punk es pero miren actualmente tenemos el regreso de este disco fenomenal de zike llamado hellbender tenemos en prácticamente todos los festivales de metal en el mundo o muchos festivales muy importantes en el mundo tenemos una banda como dead cross que a pesar de ser una super banda es una banda de hardcore punk tenemos el nuevo disco de septic tank una banda formada por ex miembros de catedral tenemos un álbum que no tiene que no es muy viejo y que reúne a muchas de las de las personalidades de metal más mainstream en en la escena que se llama teenage time killers en el que todo todo eso que les acabo de mencionar es hardcore punk bien divertido bien perro con un chingo de ataque que yo honestamente les digo vayan escuchen son rips potentes son rips filosos son discos divertidos son ocasiones cortas es algo muy minimalista muy concreto que tiene que ver mucho con la música extrema del puto mundo y hellbender realmente te prende que realmente es algo lleno de energía lleno de furia que a mí me puede más que mamar y me hace sentarme aquí frente a ustedes que están escuchando lo más sofisticado del metal y decirles pónganle un poco pausa esto y vayan a escuchar sick hellbender nada más